Amigos, amigos, les voy a demostrar cómo extraer un perno, por decir, de una culata de motor cuando tal vez estás apretando o cualquier cosa que sea de profundo, por decir, puede ser hasta de esta altura de profundidad, igual se puede extraer. Les voy a enseñar con una simple tuerca porque ahorita no tenemos una culata. Lo voy a extraer, ahí lo voy a meter poquito. Esto lo cierro un poco para que cuando entre el electrodo, entre el electrodo por aquí, logra soldar esto con el perno, ahí. Eso es lo mismo que pasa en la culata cuando está adentro, cuando es largo a veces no se puede extraer, es bien difícil porque puedes chocar al costado y ya lo hemos fregado. Ahí voy, les voy a demostrar ahorita. Cerramos, cerramos el arco, ahí ponemos, ahí bajamos y metemos el electrodo justo ahí y empezamos a soldar. Hace un cálculo y ya está. Vean amigos, ya lo he soldado ahorita. Mira. Voy sacando. Veanlo. Ya lo he sacado. Pueden verlo. Quedó soldado ya. Es una forma de extraer sin lastimar los costados. Pueden extraer de una profundidad alta sin problemas. Solo que tienes que tener un poco de práctica el cálculo de la soldada y calcular la soldada más que todo porque si te pasas también ya va a huequearse. Veanlo, lo voy a romper y van a ver cómo ha soldado. Mira. Lo ha soldado. Normal. Para extraer. Ahora si quieres que agarre más fuerte puedes soldar con electrodos más duros, con el inox es bueno para extraer. Nada más amigos. Les voy a mostrar. Tengo unos 10 trucos como sacar pernos de la profundidad, pernos que se enduran. Gracias. 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 Gracias por ver el video.